¿Cómo se llama? Miquel Serrano ¿Y de dónde vives? Vivo en Cantalleps, un pueblo cerca de aquí de la Junquera ¿Y cuál es tu trabajo? Es de historiador y conservador en el Monjerrano ¿Desde cuándo trabajo aquí? Desde que abrió el museo, se puede decir ¿Por qué se ha hecho este museo? Este museo tiene la intención de recuperar la memoria y la historia de todos los exiliados que se fueron después de la guerra civil y que después de 40 años de dictadura han sido de alguna manera olvidados o no lo suficientemente reivindicados A través de los testimonios y de las historias de las personas que vivieron este exilio se hace un recorrido por todos los años en que la gente tuvo que marcharse fuera de este país y los que volvieron y los que no volvieron al país a partir del final de la Segunda Guerra Mundial ¿Y tienes una referencia personal? Directamente no pero sí que en general de una manera u otra la mayor parte de la sociedad catalana y española sí que han tenido familiares que han marchado al exilio ¿Y cómo se llama? Yo me llamo Margaret Townsend Pizuñer y soy nacida en Panamá ¿Dónde se exilió su familia? Bueno, durante los primeros años estuvieron hasta el final del 39 muchos estuvieron en Francia y al final del 39 parte de la familia se refugió en Sudamérica y en el 41 también marcharon mis abuelos y mi madre a Sudamérica y entonces están todos más o menos entre Sudamérica y Estados Unidos y algunos volvieron en los años 60 y otros ya se quedaron ahí por lo tanto tenemos la familia repartida entre Cataluña y América ¿Tienes una referencia personal? Sí, yo, mis abuelos y mi madre salieron de aquí de la jonquera el año 39 febrero del 39 con medio millón de españoles que salían de España al final de la guerra civil por lo tanto sí es referencia directa de mi madre y de mis abuelos y de 25 miembros más de la familia que marcharon de España ¿Cómo se llama? Miguel Ruiz ¿Y en qué trabaja? Actualmente no trabajo porque estoy enfermo pero mi vida, mi profesión ha sido fotorreportero ¿Y cuántos años hace que usted, fotógrafo, y por qué? El por qué sería muy difícil y muy complicado pero empecé a trabajar en fotoperiodismo en el año 1979 y estuve ejerciendo de fotoperiodista hasta el 2010 año en que un ictus una embolia cerebral se llevó mi vida por delante y se terminó todo ¿En qué países ha hecho más fotos? Bosnia aparte de en nuestra casa en Girona donde más veces he estado donde más años he pasado no años en periodos en periodos cortos pero donde más años he pasado es la guerra de Bosnia y donde parte de mi de mi corazón se quedó en la guerra de Bosnia pero he tenido la suerte de visitar otros países como es Nicaragua en los momentos que la Contra estaba intentando invadir otra vez Nicaragua Cuba Sri Lanka Liberia o sea yo creo que muy pocos para lo que yo hubiera querido ¿Qué clase de fotos le gusta hacer más? Obviamente creo que igual que todos los fotógrafos las fotos de de alegría pero por desgracia en el mundo del fotoperiodismo hay yo creo más veces que son fotos de tristeza que no de alegría yo yo quisiera que que las fotos de de desgracias son aquellas que no tuviéramos que fotografiar nunca pero por desgracia la vida tiene dos caras una alegre y una triste y muchas veces tenemos que fotografiar la triste ¿Le gusta más la fotografía digital o analógica? Exactamente igual yo yo no 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 encuentro la diferencia en el concepto de fotografía puedo encontrar la diferencia a la hora de trabajar puede encontrar muchas diferencias pero a la hora lo que importa es el mensaje transmitir un mensaje transmitir una idea no encuentro diferencia analógica digital en la maleta que habéis visto ahí hay fotografías digitales y analógicas por tanto lo que importa es la idea que transmites el concepto y la mirada lo otro puede hacer fotos con una máquina o con un teléfono el concepto es lo mismo una imagen o con un teléfono que ha e roz y el que luego y todo nosotros iene 없고